Las últimas lluvias que fueron bastante fuertes, bueno, provocaron las filtraciones otra vez en la escuela, sobre todo en sectores aula, zoom, comedor, lo que es la zona de dirección, de sala de maestro, portería, todo. O sea, hubo filtraciones importantes. Tal como pasó, se suspendió un día las clases porque lamentablemente no había riesgos supuestos porque se llovían por los tubos fluorescentes, entonces riesgos eléctricos, por lo cual se decidió que se suspendiera. Después vinieron los arquitectos a evaluar, tuvimos la presencia de la jefa distrital también, que vio toda la zona como estaba, y bueno, una vez que evaluaron y empezaron a trabajar sobre las filtraciones, se retomó las clases normalmente. Así que bueno. ¿Esos lugares han sido desafectados por el momento? Hubo una zona que sí, que quedó clausurada, que es lo que, por eso estamos funcionando ahora momentáneamente en este sector, el área de dirección, de sala de maestro, sí quedó desafectada porque hubo un derrumbe de una parte de la mampostería del cielo raso, y las aulas, digamos que no hay riesgo, porque si bien las filtraciones son importantes, el trabajo es sobre el techo que hay que hacerlo. Así que bueno. A ver, es un tema de larga data, ¿alguna vez se terminó arreglando este techo o nunca se arregló y no nos enteramos? No, no, el arreglo existió, o sea, todo lo que es cobertura de cubiertas de chapas son todas nuevas, uno ve desde afuera, fue la gran lucha, hubo varios cambios de techos que también se logró, una gran inversión de dinero, hubo dos obras importantes en la escuela, pero las filtraciones aún siguen, o sea, el mismo arquitecto, había zonas que trataba de explicarlo y tampoco podía, no sabía cómo es que se filtraba todavía ahí en ese sector, pero bueno, sí, las obras existieron, la inversión también, es una pena. Y ya del techo hace tres años, y de lo que es suelo, de lo que es el piso y demás, dos, así que, no, sí, se hicieron muchas obras y importante inversión, pero bueno, las filtraciones aún existen. Y ahora esperamos, esperamos que, porque ya han venido, ya evaluaron, ya han comenzado a trabajar, pero es paulatino, tampoco lo podemos pedir ya. ¿Pero hay un plazo de obra? Todavía no, 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 porque todavía no se expidieron formalmente por escrito, digamos, que haya un plazo de obra. Si el sector, el sector donde está clausurado, todavía no lo hemos podido habilitar ni nada por el estilo. Siguen con los mismos riesgos. Por lo pronto, haciéndose el lugar donde se puede trabajar. Se puede trabajar y con todo el personal dispuesto a hacerlo, porque la verdad que es un equipo que justo el día que llovió estábamos todos, vimos cómo fueron las circunstancias de las filtraciones y la pena que daba y todo el personal tuvo que aunar para podernos ubicar después donde nos ubicamos ahora momentáneamente. El equipo es muy grande, muy bueno en cuanto a Unión, porque es lo único que nos sostiene. Y el trabajo con Consejo Escolar también ha sido muy grande. Desde el señor Cisnero, que es el presidente del Consejo Escolar, él también se vio muy involucrado, vino, presenció cómo estaban las obras y demás, pero bueno, los arquitectos también han venido. Nadie se ha desentendido de la escuela, pero sí el trabajo... Pero se sigue lloviendo. Pero se sigue lloviendo, es la realidad, es la realidad. Así que bueno, una lástima porque la comunidad ve que la escuela está linda, porque ustedes mismos lo ven, lo pueden mostrar en las imágenes, la escuela está linda, pero bueno, las filtraciones aún existen. Para que se recupere todo pronto y que se solucione rápido. Sí, todos esperamos lo mismo, la verdad. Así que por el bien de los chicos, porque los chicos se merecen tener su escuela linda. Y todos, sí, sí, porque la escuela es de todos. Así que bueno, la comunidad está siempre constantemente apoyándonos. La escuela la hacemos entre todos, porque es la realidad, la comunidad misma. Hoy presenciaron ustedes la salida de algunas reuniones de padres. Así que bueno, esperemos que pronto se solucione todo el tema.